Sé que no soy el príncipe que soñaste, y en mí hay un altar que es para ti, te invito a moldear lo que anhelaste, hazme a tu modo, que para ti nací. Diceñame, que quiero ser todo lo que te guste, diseñame, que yo autorizaré cualquier ajuste, quítame o ponme lo que quieras, te doy mi esencia y mi verdad, para que saldes tus quimeras, y tu felicidad. Diceñame, los besos que, se llena el pasaporte, para llegar, al mundo donde yo quiero llevarte, acórtame o alargame las alas, anida y vuela siempre junto a mí, que yo no necesito más bengalas, si tu luz va junto a mí. Diceñame, muy a tu antojo, a tu capricho, pone en mi voz, el te amo que jamás nadie te ha dicho, acórtame o alargame las alas, respeta solamente al corazón, que ahí ya hay un altar donde tú vives, donde nace mi canción. Diceñame.